¡Gracias! 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 de Valencia para las fallas del 2022. Igual conté con representadores a dos señoretes que les van a representar durante una. Ellos isqueren exiles de un acte como el de hoy. Ellos son Mimpa, Ferrer y Valls, córdoba infantil, de la falla 3 de la 3 y 4 de la 3. Y Marta, García y Cañada, córdoba infantil, dos milenio, de la falla San Luisel, periodista francia. Tienen la palabra los presentadores. Senyores y señores, presidentes y fallas matos, membres, mensurados y candidatos, amistos, muy buena noche. Bienvenidos a esta noche para disfrutar de una actividad importante y emocionante para nosotros y para Valencia, como es la presidencia de los fallas matos de Valencia y cobertes de honor de los años 2022 del sector de la San Francia. Para comenzar el acto en la celebridad que estaréis, conté con la presencia de la falla matos de Valencia y la seua Colón. Unes chiquetes que vean tot el que se tenen tan dur, però amb tot el col·lectivo faller, han donat el millor de si mateixes. Y siempre a un sorteo rebre davant. Rebem un fort aplaudiment a los componentes de la Corte d'Honor de la Fallera Major Infantil de Valencia de los años 2020-2021. Con ella, gracias por su honor. Carlos Arnilo Pérez Angka Jakarro Ramunyan Karla Lope Garnet Gabriela García Moreno Katina Pérez Bayerri Sara Ribas-Dimé Gabriela Guilherme Batoual Aplausos 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 Maria Arnila Baladero Natalia Villanova-Alabao 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 ¡Gracias! 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 Cristina Patricia Marcos de la Rosa 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 A continuación, gana más rebre a los grandes protagonistas, los candidatos a Fajera Mayor de Valencia por el año 2022, por el sector El Vilar San Francés. En primer lugar, desfilarán los candidatos infantiles, que serán a menores per números de la tienda de referencia, perimetre el seu voto. Una vegada havent desfilar tots els candidats, tindrem un breu descans mentre els membres del jurat deliberen. Jurats, finalment, els presidents del nostre sector han decidit desfilar, designat per la Junta Central de Valera. Durant la deliberació, els candidats tornaran a desfilar, però aquesta vegada, amb el seu nom, ja la falla a l'altre portant. Finalment, llegirem el nom dels eleccions. Les dixen a la ciudad que tenga sort a la difícil tasca de seleccionar únicament tres xiquetes i tres señoretes. Els concorrents de la ciudad, designat, per i tot el centre de Valera. I els que demanen, un portapaglomer. Són Lorenzo José, Lorenzo José Grisco Ferrer, de Pertán, al sector Cuarchi-Livella. Deolla Corret-Lewa, madre de componente de la Corte 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 de Valencia de 2010. Isabel Hernando Treviant, componente de la Corte 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 de la C Silvia Vicencio Fuentes, componente de la Corte de Honor de la Fallera Mayor de Valencia del año 2013. Ahora sí, doña mi paz a los otros candidatos a Fallera Mayor de Valencia del año 2022. Candidata en el número 1. ¡Aplausos! 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 Gracias. 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 Así venimos a los tres candidatos. Breguenme favor. Un fuerte aplaudiment para que han aglomerado a nuestros candidatos infantiles, Muchísimas gracias a todos. Ya podéis volver a vuestro lugar para continuar el año. Candidata en el número 1. Candidata en el número 2. Candidata en el número 3. Candidata en el número 3. Candidata en el número 2. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Capidata número 2. Capidata número 2. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.